La historia se escribió el día de ayer a media mañana en Calzada Zabaleta y una de las calles que bajan a ella, la calle San Judas Tadeo, es la colonia Santa Cruz Buenavista. Allí estaban en un gimnasio la mujer que ve en pantalla, Vielca Pulido y un hombre que la acompañaba, un hombre mucho mayor que ella, ella en los 21 años, el hombre en los 38, 39 años de edad. Estaban en el gimnasio que se encuentra en esa calle, afuera había un par de hombres que llevaba varios minutos en la zona, caminando, merodeando, observando. Cuando Vielca y el hombre que la acompañaba, de nombre Abraham, salieron del gimnasio, fueron por ellos y los atacaron, los ejecutaron de manera directa, como si pareciera un acto por encargo, como si pareciera un acto de venganza, como si pareciera un ajuste de cuentas, un ataque directo por donde quiera verlo. La historia de ella es una historia polémica, una historia que comienza en el año 2018, cuando queda grabado en video y subido a redes sociales, una escena de humillación en la que ella somete a una compañera escolar, también adolescente, y la obliga a la compañera a arrodillarse ante ella para pedirle una disculpa por algún agravio. A partir de ese momento, ella comienza su vida de influencer, una vida muy disipada, una vida de mucha cirugía, de mucha fotografía, una vida que presumía que ostentaba en redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que tiene que aclarar la Fiscalía del Estado, que hasta el momento lo único que ha informado es que todo pareciera indicar que iban por él y que de paso se llevaron a ella. Así quedó grabada la ejecución a sangre fría de la influencer Vielka Pulido Lavendi, quien junto con un acompañante fueron objeto de un ataque directo que les arrebató la vida en la colonia Santa Cruz Buenavista. El reloj marcaba a las 10 de la mañana con 26 minutos de este miércoles. La grabación del atentado empieza segundos después de que Vielka y el hombre salieran de un conocido gimnasio en esa zona. Se disponían a abordar un coche BMW de color blanco, estacionado sobre la calle San Judas Tabeo, casi esquina con la calzada Zabaleta. Él le abría la puerta a Vielka para que subiera, mientras se aproximaba a ellos otro carro de color plata. Tan pronto llega a donde están, se detiene y desde adentro un tripulante les dispara. Aún se puede apreciar a las víctimas caer tras recibir los impactos. El copiloto de la unidad atacante desciende y sin piedad les propina varios tiros más para rematarlos. En menos de 13 segundos, y ante los ojos de dos franeleros que trataban de ponerse a salvo, los responsables huyeron con dirección a la calzada Zabaleta. A partir de ese momento fue que empezó toda una movilización de policías municipales, efectivos de la Guardia Nacional y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Hasta el lugar llegaron familiares y amigos de Vielka. Consternados se acompañaban al tiempo en que avanzaban las indagatorias y trabajos de peritaje, que culminaron con el levantamiento de ambos cadáveres. La Bendy, como se hacía llamar Vielka Pulido, era una conocida influencer de redes que en 2018 saltó a la popularidad por un video viral en el que se ve cómo obliga a arrodillarse a una de sus amigas para que se disculpara con ella. Al difundirse las imágenes, la llamaron Lady Humilladora. El hombre que fue asesinado con ella tenía aproximadamente 40 años. Era originario de Chihuahua y se dedicaba al comercio. Por el momento las autoridades ya han establecido líneas de investigación. El pasado 1 de abril, Vielka escribió en uno de sus perfiles de redes sociales la frase Los Ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan. Un post que para algunos cobró cierto sentido hasta después del letal atentado. Aldo Hernández, Imagen Noticias Públicas. Habían pasado tres días de ese posteo. Los Ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan. Ayer le atinaron. Ayer le atinaron.